Hoy acá te queremos, te queremos ser campeón, porque en esta tierra vibra un pueblo con corazón. Hoy acá te queremos, te queremos ser campeón, porque en este campeonato, los patriotas lo mejor. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea, todo boyacá desea ver el triunfo otra vez. Anima la selección, orgullo de esta región, con espuje y decisión, ganaremos con valor. Hoy acá te queremos, te queremos ser campeón, porque en esta tierra vibra un pueblo con corazón. Hoy acá, te queremos, te queremos ser campeón, porque en este campeonato, los patriotas lo mejor. Ya llegamos al final, vamos que la gloria es nuestra, todo un pueblo está de fiesta, por su triunfo voy acá. Anima la selección, orgullo de esta región, con espuje y decisión, ganaremos con valor. Hoy acá campeón, te queremos, con tu raza y corazón. Hoy acá campeón, te queremos, con tu raza y corazón. Todo un pueblo está de fiesta, y cantamos su canción. ¡Como voy acá!